La Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche organizaba en este fin de semana una serie de actividades con las que reivindicar la importancia del río Tajo en la ciudad de Talavera. Más de 400 personas se acercaron al Parque del Vivero para disfrutar de todas ellas. Todo ha sido absolutamente una entrega altruista de las organizaciones y de los ciudadanos y para mí ha sido un éxito. Pero nosotros, la Plataforma, mientras tenga el apoyo de los ciudadanos, seguirá luchando, pese a quien pese, para conseguir nuestros objetivos. Desde el Consejo de la Juventud y la Federación de Asociaciones también se mostran más satisfechos con la respuesta de los talaveranos. Súper satisfecho con la gente joven de Talavera, con los no tan jóvenes que estuvieron aquí también, y los jóvenes de espíritu, que decimos nosotros. Y muy genial, genial. Los grupos súper comprometidos, estuvieron aquí tocando sin cobrar, algunos vinieron de Madrid sin ningún problema, encantados, salieron con el público, con el espacio. Con todo. Genial. Genial. Hombre, nunca puedes dar un 10, porque siempre hay algunos pequeños fallos, pero desde luego un 9 muy largo. Muy contentos todos y esperando que otros años se vuelvan a repetir. Además de conmemorar los cuatro años que se cumplen desde la primera manifestación por la protección del río Tajo, ha sido un fin de semana de convivencia para todos.